Muy buenas tardes, encantados ustedes, sean bienvenidos a Noticiete, esta es su segunda emisión. Iniciamos con información de última hora. Lamentablemente una madre de familia es atacada a tiros cuando regresaba de dejar a su hija en un centro de estudios. Este crimen se dio la mañana en la zona 18 y es Marvin García con los detalles. Adelante Marvin. En la calle Rial de la aldea del Chato, acá en la zona 18, un ataque armado se registró en contra de una mujer. Ya fue identificada por los bomberos municipales de acuerdo a las versiones de vecinos quienes llegaron al lugar y la reconocieron que es vecina de este sector. Ella conducía su motocicleta cuando retornaba de haber ido a dejar a su hijo a un centro educativo. A la llegada de socorristas municipales localizamos a una fémina sin vida, el cual la reconocieron en el nombre de María José Tobar Cáceres, de 28 años de edad. Esta fémina se conducía en una motocicleta marca Suzuki color rojo, placas M876 DGD. Esta persona fue identificada por la señora María Hortencia Cáceres, quien dijo ser su progenitora. Hace unos meses también atacaron a dos hombres muy cercanos a este lugar. Cerca de la casa de ella mataron a los dos muchachos. ¿Eran familiares de ellos? No, sabes. Pero aquí casi no sucede eso. No, aquí no sucede nada de eso. Aquí no sucede nada de eso. Aquí es bien tranquilo. Ella es vecina de aquí. ¿Ah, vecina? Sí, es vecina. Ella no se metía con nadie. Sí, con nadie se metía. Ella no se metía con nadie. Ella supuestamente dejara aún su hijo feo, ¿verdad? Ah, sí, a su bebé. Ah, ya. Sí. ¿Tenía varios hijos ahí? No sé, ustedes si son dos o uno. Pero ella tenía tiempo. Ya es aquí, ¿verdad? ¿Aquí nació? Aquí la creciera. Ah, ella es nativa de aquí, del chat. Ella es de aquí. Sí.